Tanto los St. Louis Rams como los Dallas Cowboys cayeron en la semana 2 y ahora buscan recuperarse cuando se midan este domingo en el estadio de los Cowboys por la semana 3 de la NFL. Las cuotas de apuestas tienen a los Cowboys como 4 puntos favoritos en el spread, con el total de puntos en 47 y medio. Dallas perdió 17-16 en su visita a Kansas City el domingo anterior básicamente por su ineptitud al correr el balón. Los Cowboys están en el puesto 27 de la liga promediendo 62 yardas terrestres por juego en las dos primeras semanas. El corredor DeMarco Murray está promediando 3.5 yardas por acarreo esta temporada y ante los Chiefs corrió apenas 25 yardas en dos intentos. Dallas totalizó 37 yardas por tierra en el estadio Arrowhead. Para peores, los Rams son uno de los pareos más complicados en ese departamento. Desde que el entrenador en jefe Jeff Fisher llegó a St. Louis, el equipo se convirtió en una unidad que impone condiciones a la defensiva. Los Rams son la sexta mejor defensiva contra la corrida en las primeras dos semanas, promediando apenas 61 yardas por domingo. El mariscal de campo Tony Romo de seguro buscará emular lo que hizo Matt Ryan la semana pasada en el duelo entre Falcons y Rams donde lanzó para 374 yardas y dos touchdowns sin intercepciones en la victoria de Atlanta 31-24. Romo encontró al ala abierta Des Bryant en los cinco primeros pases contra Kansas City y lo encontró en la zona de anotación para el único touchdown de los Cowboys en la tarde. Romo acabaría con un rating de mariscal de campo de 141.3, completando nueve de dos envíos para 141 yardas. Sin embargo, el resto de sus receptores tuvieron poco impacto en el juego y eso derivó en la derrota. En la ofensiva, los Rams necesitan encontrar balance, pues al igual que los Cowboys se han dedicado a pasar el balón y poco han hecho cuando tratan de correrlo. Con la salida de Steven Jackson a los Falcons, Daryl Richardson, fue llamado a tomar su puesto como running back. Pero el corredor de segundo año apenas lleva 98 yardas en dos juegos con un pobre promedio de 3.3 yardas por acarreo. Curiosamente, quien se ha convertido en un mariscal de campo más suelto ha sido Sam Bradford, quien ahora cuenta con armas a su disposición y ha posteado un promedio de 325 yardas por juego en estas primeras dos semanas. Sam Bradford lanzó para 352 yardas en la derrota contra Atlanta y la semana pasada. Fue la segunda mejor marca de yardas en su carrera. Dallas solo ha cubierto el spread en los dos de los últimos 12 juegos en casa, pero en los duelos particulares Romo está 2-0 contra St. Louis, completando 35 de 57 pases para 505 yardas y 5 touchdowns y una intercepción. La última vez que enfrentaron a los Cowboys aplastaron a los Rams 34-7 en el 2011, cubriendo los 14 puntos del spread que los tenía como favoritos. El running back de Marco Murray corrió para 253 yardas, incluyendo un touchdown de 93 yardas, el más largo de la historia de la franquicia. El juego se le podría complicar a Dallas si no protege a Tony Romo. En la temporada anterior, la línea defensiva de los Rams registró la mayor cantidad de capturas en la NFL. Sin embargo, la razón por la que los Cowboys son favoritos es por su talento en ofensiva. Pero la apuesta por la cual nos estamos inclinando es el handicap de los Rams más 4. Y la razón por esto es porque tienen un esquema defensivo nuevo que pretende detener la corrida un poco más. A no contar con un buen juego terrestre, Dallas se verá obligado a ir por el aire, desgastando su ofensiva. Y esto le facilitará a los Rams mantener un marcador más parejo. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R Forum, soy Dax Floyd. ¡Gracias!